Música ¿Qué tal, bicedetes? Bienvenidos a nuevo al canal Hoy os traigo Creatures of the Deep Vale, bicedetes, hoy os traigo un juego Bastante basiquete, que está muy guapo La verdad, me ha gustado bastante Es de pescar, tenemos que ir haciendo Misiones de pesca Ir subiendo de nivel, pues Nuestro barco y nuestras cositas Que está muy bien, bicedetes Vale, ahora tendremos la mochila llena Sí, vale, pequeño tour Vamos a empezar pequeño tour Ya digo, cuando vais jugando Os va haciendo hacer todas las cosas, bicedetes Así que os va enseñando poco a poco Todo lo necesario para ir avanzando en el juego Pero bueno, arriba a la izquierda Tendríamos lo que sería el perfil Que no podemos cambiar la foto y un poco más Pero ya está Luego tenemos la cabecita esta, del pájaro Que se llama Coco Que suerte tenemos De estar aquí juntos, vale, sí Que este nos va diciendo Misiones que tenemos que ir haciendo Cuando las tengamos ahí para hacer Luego abajo a la derecha Tendríamos la mochila Y aquí tenemos nuestras cositas Que no podemos Puedes mejorar la bodega de carga En el astillero, vale Pues tenemos que ir al astillero Vale, perdón si me suena un poco rara la voz Bicedetes, es que estoy un poco congestionado Que estoy acá atarradito Pero bueno, luego a la derecha tendríamos el teléfono Y aquí tenemos varias cosas El libro, donde salen las cosas que vamos pescando Vale Luego Tendríamos la La insignia esta Que es el tablón de logros Luego tendríamos el ranking Luego también tendríamos Esto de aquí, que no sé qué es Vale Clasificación Vale Bicedetes Clasificación Luego Nuestro perfil Y ajustes abajo a la derecha del todo Que aquí tenemos un par de cositas Como podéis comprobar No tenemos para regular el volumen Así que tengo que hacerlo sin auriculares Pero bueno Bicedetes No me importa Vale Vamos a movernos Que teníamos la visión por aquí Que me había indicado aquí Este barco Grande Vale Le damos Y aquí tenemos al Al capitán este Es Lapi Vale Que nos dice que tenemos un objetivo ¿No? El objeto Platija de dientes grandes Se puede encontrar Por el agua del sur Te he marcado la zona aproximada Vale Y tendríamos que ir a buscar Donde está el mar del sur Donde estará No sé por qué Voy a subir hacia arriba Ah mira mira Hasta aquí abajo Hasta aquí abajo Muy bien Bicedetes Estupendo Vale Y nos ponemos aquí Le damos a lo de la pesca Y aquí ya tendríamos que lanzar Bicedetes Podemos tirar aquí Y a ver si con suerte Pica Que no suele haber mucha suerte A veces pica A veces no Vale Vamos a ver Uh Vale Y se me escapa Vale No pasa nada Bicedetes Vale Pues vamos a hacer la La técnica de Del despistado Vale Que tiramos aquí Y si matemos en la pantalla Vamos recogiendo poco a poco Y así a veces pican cosas Vale De momento no Vale Pues tiramos hacia aquí Y vamos a ver Y vamos a ver Vamos a ver Qué tal va esto Vale De momento nada Vale Bicedetes Vale Bicedetes Vamos a ver qué tal Vale De momento no estamos pescando nada A ver si conseguimos pescar Vale Vale Hemos pescado algo Vale A ver A ver Qué nos llevamos No No me fastidies Hemos pescado un gorro Vale Da igual Lo cogemos Vale Y aquí nos indica Cosas que hemos cogido Vale Ya he cogido Botella con mensaje Mascarilla El móvil La botella esta Vale Pero Pero para qué quiero esto No me sirve para nada Vale Pues vamos a descartarlo Las maderas Me las voy a guardar Que seguramente me harán falta Y vamos a ver Si conseguimos pescar El pescadito este Que necesitamos Vale Vamos Nada De momento nada Vale Vamos a tirar para allí A ver si este pica Nada No ha picado nada No Vale Bicedetes Le da sin querer A la pantalla Vale Vamos a ver Si tomamos suerte Y este nos pica un poquito Nada Vale Bicedetes Está bastante complicado Que piquen Vamos a ver Nada Vale Pica algo Por favor Que sea un pez Que sea el que necesito Platija de dientes Grandes Vale Creo que era esto Lo que necesitaba Creo que sí No lo tengo claro Pero vamos a ver Si conseguimos pescar otra Sí, sí Me parece que era esto Lo que necesitaba Vale Nada De momento nada Vamos Pica Vente con papá No Y se suelta Vale Pues nada Bicedetes No quieren picar No quieren picar Tendremos que ir Poco a poco Con la técnica Del despistado Vamos Tendremos que ir Despistado Vale A ver si picas Nada No quiere picar Bicedetes Vale Tiraremos así Otra vez Despistado A ver si hay suerte Nada No hay suerte De momento Vamos Vamos Nada No quiere picar Nada Bicedetes Vale Que 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 Nada Muy tarde Como que muy tarde Vamos Tienes que pescar algo Vamos Píllalo Agárrate Agárrate No Muy tarde O sea muy rápido Quiero decir Me he pasado de velocidad Bicedetes Tendría que esperar un poquito Vale No tenemos mucha suerte Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hemos trincado algo A ver que se viene No Otra mascarilla No Vamos a soltar La mascarilla Bicedetes No la necesitamos Para nada Porque vamos Cogiendo basurilla Necesito peces Nada Aquí no hay nada Vale Vamos a ver Poco a poco Vale Bicedetes La verdad es que Es un poco Un poco lento El juego ¿No? Cuesta un poquito Ir haciendo las misiones Vale A ver A ver A ver A ver Vale Algo pica Algo pica Vamos Vente para aquí Y que sea lo que necesito Por favor No Un patito de goma Vale Pero no tengo espacio Vale Vamos a desechar El patito de goma Y vamos a desplazar Los bicedetes Vamos a ir un momentito A la base Vale Si vemos aquí El helicóptero este Aquí espera un momentito Vamos a ir aquí A ver si le podemos dar ya un pez Al menos Vale Le damos uno Vale Y nos faltaría otro Para Para traerle Vale Aquí tenemos El patito de goma Que hemos encontrado Vale Y nos vamos a ir un momentito Hacia la base Vale Nos lleva volando el helicóptero Jeje Vamos a agarrarnos A ver con la caña Vale Y aquí Vale Aquí podríamos poner cosas A ver si puedo poner esto Oh mira Ah vale Esto era para vender Vale Estupendo Pues vamos a vender Todo lo que tenemos aquí Muy bien Y esto es un mapa Que podría contener O sea Es una botella Que podría contener El mapa de un tesoro Decía Que no sé Si lo podríamos poner Por aquí No Por aquí no tenemos Nada para ponerlo No Aquí no hay nada Vale Hay una gran selección De cebos Disponibles En el calentero Vale Vale Y en este Aquí supongo Vale Pero de momento No tenemos Nada Vale Tenemos que subir De nivel Bicetes El astillero Como lo puedo subir De nivel Pues de momento Vale Hasta que Vale Nivel 3 Pero nivel 3 ¿De qué? ¿De mí? ¿O del astillero? Es que no sé Cómo se sube el astillero Vicente Es la verdad Y esto se va Hasta el nivel 3 Hasta el nivel 2 ¿Y qué nivel estoy? No No puedo ver mi nivel A ver Vicente Yo quiero saber Dónde está mi nivel No Esto no Tampoco Vale Vicentes Pues está un poco complicado Esto eh No sé dónde estará Nuestro nivel ¿Dónde estarás? Vale Hay clasificación Pero no No me puedo ver Vale Vicentes Eh ¿Cuándo subiré de nivel? Esa es mi pregunta ¿Cuándo subiré de nivel? ¿Y dónde lo miro? Vale Vamos a volver Aquí a la zona de pesca A ver si tenemos suerte Y encontramos El otro pececito Que necesitábamos Y así poco a poco Vamos subiendo Rango A lo mejor Vale Vicentes Vamos a hacer Un poquito de pesca Vamos Tienes que encontrar El pececito Que necesitas Vale A ver si picas Vamos Agárrate No No me sirve Nada Nada Para Vicentes No quieren picar Vale Vale Bueno Veo que la cosa Se está alargando Un poquito Y ya veis Que el juego Tampoco tiene Mucha más complicación A medida que Vayamos avanzando Podremos ir subiendo A nivel cosas Que eso estará muy bien Luego si exploráis un poco El mapa Encontraréis cosas Puedes encontrar Madera Puedes encontrar Las cajas que dan Moneditas Hay otro barco Con una mujer Oh Vale Hemos encontrado Hemos encontrado a Wilson Si si Pelota Wilson Vale Vicentes Esto me ha gustado Vale Tenemos la pelota Wilson Vale Por aquí Si nos damos una vuelta Tenemos este barco Pero nos dice Que lo siento Busco a alguien Con más experiencia Vuelve más tarde Vale Necesitamos más experiencia Vale Vicentes Y ya digo Si rulamos por aquí Encontramos cositas Vale Me parece que nos vamos a ir despidiendo Porque Esto se puede alargar Un montodazo Y ya veis Que el juego Tampoco tiene mucho más secreto Y está bastante entretenido La verdad No os voy a callar Bueno Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Si no Pues no pasa nada Bueno Vicentes Hasta la próxima